suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la opinión de un periodista de renombre culé sobre xavi un periodista que es mala persona como yo que odia a xavi que no tiene perdón de dios que va a entrar al infierno ta 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 y ta 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 vamos a escucharlo te recomiendo un ejercicio cogete dos pantallas ponte un partido del barça de xavi esta temporada ya no te digo el del city y ponte un partido pero hay un problema un partido de la premier voy más lejos ponte la final de la uefa el otro día como iba como iba la atalanta que roba un balón el borussia y aparecía un tío un perro de puesta que le mordía los huevos se le ha metido cuatro el giro no pero el giro ha metido ocho cinco el villarreal hasta el almería te metió tres que no te gana de milagro aquí supercopa de españa cuatro en la final del real madrid copa del rey cuatro el electric club en cuartos de final champions cuartos de final 4 el parís saint germain el madrid te ha ganado los tres clásicos coño tendré que criticarlo o tengo que apoyar al barça y decir bueno está claro que este periodista mala persona como yo que odia a xavi tal y cual pues tiene la misma opinión que tengo yo de legarense y que simplemente ha dicho la verdad que el barça con xavi no ha jugado absolutamente a nada aparte del vergonzoso ceroplete de esta temporada como una rueda de tractor llevamos tres años de humillaciones en europa que han costado al club unas pérdidas de ciento ochenta millones de euros ciento ochenta millones lo que ha perdido el barcelona con las humillaciones del barça de xavi tres años en europa luego sale legarense en la rueda de prensa y dice que el barça pues no está bien económicamente pues claro que no está bien si tú palmas tres años seguidos en europa y pierde ciento ochenta millones de euros más doscientos ochenta millones lo que ha gastado el club es reforzarte la plantilla y tú has hecho ridículo pues como como no va a estar el barça mal pues claro que va a estar el barça mal yo sé que el discurso más fácil de vender es que xavi es la víctima el malo es la porta que lo echó no sé qué no sé cuál y muchos periodistas hasta youtubers palmeros de xavi pues no es lo que venden pues cada día y aquí la verdadera víctima es el barça el barça es la verdadera víctima aquí y no xavi ni la porta ni yo la víctima aquí se llama el fútbol club barcelona y es a quien yo voy a seguir defendiendo por encima de todo y de todos y me daría vergüenza vergüenza tener miedo a perder seguidores oa no tener visitas y defender a una persona antes que el escudo mandar a la mierda al club y el escudo y defender a una persona sea quien sea me da igual como se llame para tener visitas y por miedo a perder seguidores es más yo sé que esos palmeros de xavi la mayoría de ellos piensan como yo pero por miedo a perder seguidores y visitas pues fingen y hacen el papelón como si la verdadera víctima es xavi y no el club yo lo voy a repetir me da igual quedarme con un seguidor o dos pero voy a defender al barça que se está hundiendo que se va a vender que lo van a comprar que el barça ha perdido 180 millones solamente en europa con xavi la víctima no es xavi la víctima se llama el fútbol club barcelona y por cierto estos simbeluenzas hipócritas palmeros de xavi no han tratado igual a otra leyenda como kuman kuman el que nos dio con su gol la primera champions de la historia del club el que no tenía ningún fichaje kuman al que han destrozado estos hipócritas al que le han insultado y lo han tirado a los leones que jugaba con mingueza y piqué cojo no lo han tratado igual no lo han tratado igual ni la ni estos hipócritas palmeros de legarense ah para que no se me olvide podéis seguir insultando me como haces con la puerta y instagram de del presi lleno de insultos sus redes sociales podéis seguir insultando me que no me vais a acojonar no me vais a acojonar voy a seguir defendiendo al club por encima de todo y de todos ahí lo dejo también está investigando referente al bulo de que xavi pagó de su propio bolsillo al asad y que ha perdonado pues todo su finiquito vamos a ver un poco de sentido común es que somos fáciles de manipular la verdad somos fáciles de manipular como un club tan forrado como el asad de catar que han tratado a xavi como un auténtico rey le van a exigir pagar dos millones de euros de su propio bolsillo para ir a entrenar al barça si xavi tenía contrato con el asad y ha renunciado poco de sentido común poco de sentido común pensar un poco no hace falta ser un genio xavi tenía contrato con el asad quedaba un año dos y ha dimitido ha dimitido para ir al barça para qué cojones va a pagar si él ha dimitido pues como mucho pues no cobra el finiquito con el asad y ya está en el mismo caso que el barça con el barça le va le iba a pasar igual ha dimitido ha dimitido en enero falsamente y el barça pues no le iba a pagar el finiquito acaso el barça le ha exigido a xavi que pague de su propio bolsillo lo que resta de contrato a que no verdad simplemente pues no iba a cobrar pues lo mismo con el asad tenía contrato con el asad ha renunciado ha dimitido para entrenar al barça y no ha pagado absolutamente nada llevo tres días buscando en todos los diarios y medios árabes y no hay ninguna noticia que corrobora este bulo de que xavi ha pagado su propio bolsillo el finiquito es que en qué cabeza entra esto y a estas horas que estoy grabando este vídeo ya de noche aquí en españa no está cerrado la liquidación de xavi no está cerrada por qué no está cerrada si xavi va y va a perdonar todo y va a tener todas las facilidades por qué cojones no está cerrada por qué sabéis por qué porque xavi no ha perdonado su finiquito es un auténtico bulo de la prensa palmera de xavi para protegerlo cosa que no han hecho con la leyenda kuman que xavi va a perdonar todo su su finiquito lo que le queda de contrato xavi va a cobrar todo el finiquito de su staff y como mínimo la mitad de lo que resta de contrato y esa información no opinión porque si hubiera cumplido su palabra como hacen los hombres y hubiese dejado el barça no no iba a cobrar ni un puto euro y ala a seguir insultando seguimos con la actualidad de nuestro barcelona como sabemos el gran entrenador alemán hansi flick ha llegado hoy mismo a barcelona y a estas horas está cenando con nuestro presi en uno de los restaurantes más conocidos de la ciudad condal mañana será presentado de manera oficial como nuevo entrenador del barcelona para las siguientes dos temporadas y se van a convertir en el nuevo enemigo de los cavernarios y los palmeros de xavi pero naturalmente esta no es la única noticia del día la otra es que la porta está pensando en volver a contratar a mateo alemán una fuente deportiva culé asegura que nuestro presi en la puerta está pensando seriamente en volver a fichar a mateo y la pregunta del millón de dólares es la siguiente echarás a la puerta de eco antes de fichar a mateo alemán porque yo sinceramente no los veo compatibles estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre ahora sí que vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos